¿Sabía que los dispositivos de rastreo GPS inalámbricos se pueden conectar en secreto dentro o debajo de un vehículo sin que el conductor lo sepa? De hecho, los sistemas de rastreo GPS registran el recorrido de un conductor, el tiempo en cada lugar y la velocidad. Por esta razón, las personas que sospechan de una infidelidad y las empresas que buscan reducir el consumo de combustible recurren a esta tecnología. Pero, ¿cuál es el mejor rastreador GPS inalámbrico para automóviles? Nuestros expertos en seguridad analizaron las características del producto, los precios, los planes de suscripción, la duración de la batería, las reseñas de los clientes y otros factores al crear esta lista. Analizamos los rastreadores GPS en tiempo real más vendidos en Amazon y los dispositivos mejor calificados según los expertos. Al final de nuestro viaje descubrimos que estos seis dispositivos de rastreo inalámbricos eran los mejores del mercado. Ahora, conozcamos a cada uno. Nuestra selección general favorita para el mejor rastreador GPS inalámbrico es un dispositivo llamado Space Hawk. Space Hawk es un rastreador GPS en tiempo real casi indetectable, compacto y secreto. El GPS a prueba de agua con montura magnética fue diseñado específicamente para atrapar a los cónyuges infieles, monitorear a los empleados imprudentes y atrapar a los adolescentes conduciendo más rápido que los límites de velocidad. ¿Crees que tu esposa o esposo está teniendo una aventura? ¿Quizás tienes un adolescente desafiante que podría estar conduciendo peligrosamente? ¿Es dueño de una pequeña empresa y tienes empleados poco confiables? Si desea averiguar a dónde se dirige cualquier automóvil, no hay mejor manera de descubrir la verdad que con el galardonado GPS Space Hawk. Lo que hizo que Space Hawk se destacara por encima de otros de los más vendidos como Bones y GPS y el rastreador VINX OBD2 fueron las características de diseño. Estas características únicas incluyen un soporte magnético exterior integrado y una carcasa resistente al agua que permite ocultar fácilmente el mini rastreador debajo de un vehículo. Con todas las características de un sistema de gama alta pero por menos de 100 dólares, Space Hawk GPS hace que sea más fácil que nunca recopilar información en secreto de cualquier persona en tiempo real. Para obtener más información sobre Space Hawk GPS, haga clic en el enlace de la descripción. GPS Family First Una de las marcas de GPS más vendidas en Amazon, el rastreador Family First, es un GPS que cuesta 28.95 dólares pero requiere de un accesorio de caja magnética que se vende por separado. Family First afirma que su dispositivo puede rastrear cualquier cosa desde automóviles, personas y mascotas o incluso drones con un solo clic con confianza. Lo que nos gusta es que el dispositivo funcione en Estados Unidos, Canadá y México y no tiene mensualidades. Spark Nano 7 de Brickhouse Security El rastreador GPS Spark Nano 7 de Brickhouse Security es un rastreador GPS en tiempo real diseñado para usarse en cualquier lugar de América del Norte. Ofrece seguimiento en tiempo real que se puede ver en una computadora usando un navegador web o dispositivos iOS y Android a través de una aplicación móvil. Pero lo que más nos gustó del rastreador GPS inalámbrico es la garantía de devolución de dinero de 30 días que ofrece Brickhouse Security y ver por sí mismos que tan preciso es el GPS en tiempo real. Spice Tech STI GL300 Compacto y ocultable, el Spice Tech GL300 es un mini rastreador que tiene solo una pulgada de grosor, lo que lo hace discreto y muy versátil. Su batería dura hasta dos semanas y media, por lo que no tendrás que preocuparte por quitarla cada noche para cargarla. Simplemente desliza el rastreador mini GPS en una mochila o ocúltelo debajo del asiento del automóvil para rastrear los movimientos de forma remota. Lo que nos gusta del Spice Tech GL300 es que viene con aplicaciones móviles y de escritorio fáciles de usar y requiere una tarifa de suscripción mensual sin compromiso. El GL300 es uno de los rastreadores GPS personales mejor valorados que se venden en Amazon. Tiene un pago de $25 mensuales. Rastreador GPS Optimus 2.0 El fabricante del rastreador GPS Optimus 2.0 describe el dispositivo como una solución que le permite vigilar a las personas y posesiones que más le importan. Lo que nos gusta de él es que el rastreador es bastante compacto y se puede ocultar debajo de un automóvil, por supuesto, con la compra de un estuche impermeable adicional. Optimus GPS se venda a un costo de $29.95 dólares, pero la verdadera inversión son las tarifas mensuales de servicio que pueden llegar a $39.95 dólares. Independientemente del plan de datos que elija, Optimus 2.0 es una solución sólida y de gran valor para cualquier persona que desee rastrear en secreto cualquier vehículo. Traki Mini GPS Traki es un dispositivo y una plataforma de rastreo GPS en tiempo real que se utiliza para rastrear niños, personas mayores, perros, automóviles, motocicletas, equipos, botes y otros activos. El GPS inalámbrico es pequeño, súper liviano y uno de los más vendidos en Amazon con más de 20.000 reseñas. Este mini GPS viene con una tarjeta SIM incorporada que funciona en todo el mundo y la empresa brinda soporte técnico los 7 días de la semana. Sin embargo, el tamaño pequeño da como resultado una vida útil más corta de la batería solo 5 días en comparación con nuestro rastreador de automóviles GPS favorito, el GPS Space Hawk. Los dispositivos de rastreo GPS inalámbrico pueden ayudar a cualquier persona a ser su propio investigador privado a una fracción del costo. Entonces, si necesita averiguar qué están haciendo realmente sus empleados o descubrir si su cónyuge está engañando, lo alentamos a que investigue todos los rastreadores GPS de automóviles mencionados en este video. Si desea hablar con un experto en seguimiento de vehículos acerca de sus necesidades de vigilancia, llámenos sin cargo al 855-922-8100 o visítenos en línea en www.gpstrackershop.com